Hola comunidad Bueno pues volvemos a estar otro jueves más por aquí y esta vez os voy a enseñar dos proyectos que he hecho con los hilos que he estado recibiendo últimamente He recibido muchísimos hilos, hemos ido haciendo los hauls para enseñaroslos y ahora toca empezar a enseñaros algunos de los proyectos que he hecho No sé si os acordáis que os lo enseñé en un vídeo de las cosas que tengo empezadas Este top semicircular, infantil, esto va colocado, no tengo ninguna foto de la niña con el puesto pero esto va colocado con unos botones así El otro tirante al otro lado, cruzado a la espalda Se cruza a la espalda y entonces queda abierto Yo lo hice sin patrón Lo hice sin patrón con los hilos que pedí de Aliexpress, los primeros que me llegaron Os dejaré el hole donde os los enseñaba abajo para que los veáis y un ganchillo del dos y medio Entonces os voy a explicar Yo esto lo empecé con... Espérate que los voy a contar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Yo diría que ocho puntos bajos y entonces si os fijáis el semicírculo se me ha convertido en como una media luna ¿Vale? Eso hace que al ponérselo a la niña se me desboque un poco de aquí A ver si me veis Se me desboca un poco de aquí delante, le pancea ¿Vale? Entonces yo recomendaría hacerlo empezando con cinco Con cinco aumentando luego a diez, luego a quince y vas aumentando hasta que tienes el tamaño para que le toquen los dos picos de aquí atrás Es posible que en las últimas vueltas tengáis que alternar una de aumentos con una sin aumentos para que no... para que no empiece a ondear Es muy sencillo de hacer y la verdad es que queda muy monopuesto El tirante que he utilizado ya lo utilicé en el último top que os enseñé mío y os pegaré también el enlace al tirante en la caja de información Bueno, yo lo he rematado con una pasada de puntos altos separados de dos puntos y luego rellenados como si fueran puntos abanico Y luego utilicé para este gorrito Tiene el hilo todavía sin rematar, pero bueno Para este gorrito, playero Utilicé los... Ay, que me he perdido... Ah, vale, los color yarn que pedí ya hace tiempo en Crochet 10 Y este que lo compré en una tienda local Este no lo habéis visto en ningún hole porque lo compré en una tienda de hilos de aquí Es en la única donde he encontrado hilos Valeria de Roma Aunque tienen muy poquitos Y este es el modelo Novolino Es sintético en un 70% y en un 30% lino ¿De acuerdo? Son ovillos de 50 gramos que tienen 111 metros Es fresquito Es fresquito, aunque sea 70% acrílico es fresquito Bueno, es un gorrito tipo para ir a la playa Me lo voy a poner Que siempre me gusta hacer un poco El ridículo Porque no me quedan nada bien los gorros En principio lo hice con más ala Pero la ala lo lavé y se caía mucho Y para me donar el ala y el resto no Decidí que la hacía más pequeña Y al final se ha quedado con esta mini alita de dos vueltas De dos vueltas de aumentos Para que me dule Y el gorro está hecho como todos los gorros Con puntos altos Aumentando hasta que tienes el total del diámetro de la cabeza Y entonces con pasadas de un punto por punto Hasta que llegas a las orejas Bueno Pues esto es lo que he ido haciendo Con los hilos que me han ido llegando No va a ser un vídeo muy largo El vídeo que os grabé el otro día En la Michana El día de tejer en público Ha tenido más visitas que el resto En el poco tiempo que lleva subido Así que estoy muy contenta Os doy a todos las gracias Y también quería comentaros A los que me vais siguiendo por Instagram O por el grupo Por la página de Facebook Hoy he subido una foto De algo que era el ganchillo Estoy aprendiendo Intentando aprender A coser a máquina Es algo que había hecho Cuando era muy pequeñita Lo típico que tu abuela Te nebraba la aguja Te daba un trozo de tela Y tú estabas con la máquina manual Allí dándole con el pie Que pesaba más el pie que tú Y hacía mucho tiempo que tenía una máquina De estas pequeñitas portátiles Por casa Y de hecho me la traje Por si ponía forros A los monederos de ganchillo Y cosas así Y no acababa de pillarle el punto Porque claro No es lo mismo que tu abuela Te prepare toda la máquina Y tú solo le des al pedal Que tengas que Preparar la canilla Mirar las extensiones de los hilos No sé qué Pero al final Cogí unos tutoriales de Youtube De una chica muy maja Que lo explica súper bien Y me he puesto a practicar A practicar Pero en serio No, para practicar Haciendo árabe es punte Todo recto No, no, no Ya que me pongo Hago cosas acabadas Y hoy he hecho dos mochilitas Una para cada una de mis hijas Y bueno Pues otra cosa más Que hay que aprender en esta vida Pues con esto me despido Hasta el próximo vídeo Hasta luego comunidad